Como una trama de Estados Unidos, diferentes dirigentes populares han calificado la situación que viven los venezolanos. Existe todo un plan de los Estados Unidos en el sentido de borrar, de golpe y borrazo, la soberanía y la autodeterminación de Venezuela. Porque realmente los Estados Unidos son enemigos de los países que quieren su soberanía y su autodeterminación. En el caso específico de Venezuela, la llamada ayuda humanitaria no es más que un pretexto para justificar una invasión militar en contra de Venezuela. Aseguran las situaciones un montaje para acaparar la soberanía disfrazada de ayuda humanitaria en busca de ocupación militar. Nosotros entendemos que Venezuela sigue bien y está en paz. Está en paz porque el pueblo y el gobierno están unidos, las Fuerzas Armadas, en beneficio del país. Venezuela seguirá avanzando. Los Estados Unidos no podrán con el pueblo venezolano ni con el mundo. Mira, eso está claro. El gobierno del presidente Nicolás Maduro demostró con hechos y con fírmica que fueron quemados en el lado de la frontera de Colombia. O sea que es una falsa bandera, como se dice, un falso positivo. Y el pueblo de Venezuela está en pie de lucha, está defendiendo su soberanía y seguirá defendiendo su soberanía ante las pretensiones del imperio norteamericano de injerencia. Giovanni Cordero NTN, su noticiero regional.